La compañía estadounidense Forever 21 está cerca de la quiebra y recientemente acaba de ser demandada por Ariana Grande. Mi nombre es Miguel Pallares y bienvenidos a este video y podcast. En medio de los rumores sobre su posible bancarrota, la compañía de ropa y accesorios Forever 21 ahora ha sido demandada por la cantante estadounidense Ariana Grande por el uso de imágenes con una modelo que se asemeja a la estrella del pop. ¿Pero quién es esta compañía y qué les puedo decir un poco más sobre ella? Forever 21 es una empresa que tiene más de 30 años de existencia y hasta hace poco tenía la meta de convertirse en una compañía de 8 billones de dólares. En 2017 la firma quería inaugurar 600 tiendas durante los siguientes 3 años y presumía del rápido avance en su expansión. El corporativo estadounidense es el quinto retailer, es decir, el vendedor de productos al detalle más grande de Estados Unidos de acuerdo con sus propios datos. ¿Pero qué pasó la semana pasada? Resulta que medios de comunicación comenzaron a difundir la versión de que la empresa californiana se preparaba para declararse en bancarrota después de que disminuyera su flujo de efectivo por no tener opciones para acceder a un préstamo. Todavía no hay certeza sobre el rumbo que tome el destino de Forever 21 pero la declaración de quiebra podría desencadenar problemas para el sector minorista de Estados Unidos. En medio de todos estos rumores se difundió después que Ariana Grande esta semana, el pasado lunes 2 de septiembre, presentó una querella legal contra Forever 21 donde argumentó que el conflicto entre Forever 21 y esta cantante y una de las letras de sus canciones. En un comunicado finalmente un portavoz de Forever 21 dijo que no comentaría sobre este tipo de litigios y ahora finalmente Forever 21 no solo enfrenta la batalla contra su situación financiera sino un tema de reputación por esta demanda que puso Ariana Grande. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios y muchas gracias por escuchar este video y podcast. ¡Gracias!